Mientras subías lo que todos subían Tú quisiste cambiar ese día De calentud y de Pokémon que risas Cuando decías que eras bueno Pero no eras a una si nos cautivaste Primero Blanco 2 que era mi favorita Después siguió Platinum que te toleaba Tu primer hat Después Light Platinum Mudo War que esmeralda también Hasta tu primer lo que Hey, hola, gorgor, gorgor Sí, 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 sí Seis loques perdidos Ay, 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 ay El rey de los fe Que no sabe la tabla, yay Que secuilaba lo necesitaba Yeah Nosotros debimos crecer con alegría Tu retardo y no me hiciste el día Yo primero te doy fija de Fola Y el Ultimate Team Yo también quiero jugar a la Wii Sí, 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 sí Seis loques perdidos Ay, 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 ay El rey de los fe Que no sabe la tabla, yay Que secuilaba lo necesitaba Muchos fe Fees Shiny Shiny Recuerdo cuando las gemelas Te violaron el de En que tu Sara Y se comieron a Doraemon También cuando te oraste Esafuido Pero él te cerró el pico Cuando le dicen a tu hermana Manca Pero en realidad es una diabla Empolion Empolion Millones de folanos Fola o folana El día en que una cabra te pegó Y tus starter locks En los cuales eres un dios Los chines de frigos Y tu peluche hacks Gracias, Fola, por cada video Hey, Fola, cor, cor, cor Sí, 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 sí Seis loques perdidos Ay, 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 ay El rey de los fe Que no sabe la tabla, yay Que secuilaba lo necesitaba Muchos fans Muchos fans Fans Chines Chines Hey Hola, cor, cor, cor Sí, 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 sí Yay Yeah Ca ja, ay Ya Hay Hay